¿Qué es el curso de ciberseguridad en la industria 4.0? Pues bueno, creemos que el curso de ciberseguridad en la industria 4.0 es importante porque es la industria en la cual está enfocada en el futuro, ahora toda la comunicación entre todos los sistemas de producción, de generación, hasta el cliente, están comunicados entre ellos. La seguridad en el área de comunicaciones es bastante importante, entonces esperamos que el curso va a abrir una brecha en esta área. Pues lo que nos motivó es aprender otros métodos de enseñanza de otros países y pues aprender de su cultura también. Aprender sobre lo que es la ciberseguridad en la industria 4.0, que como sabemos las comunicaciones están entrelazadas, entonces es muy importante la seguridad de la información que se cifra y los datos, entonces nuestra expectativa es aprender lo mejor, dar nuestro mejor esfuerzo para poder sacar lo más provechoso que se puede y poner en alto a nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!